Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida para participar en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. También a través desde nuestro canal de www.radionatividadcv.com y desde también nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Todas las plataformas están disponibles para que usted, tú y yo, podamos conectarnos a través de Radio Natividad y participar en vivo en este Santo Rosario. En los controles nos acompaña nuestro amigo y servidor Abraham Pereira, que gustosamente ya está muy atento para recibir su llamada a través del 0276343-1662. Y también está muy atento para recibir sus mensajes de texto, sus mensajes vía WhatsApp, sus notas de voz a través del 0424-704-1430. Sí, a través del 0424-704-1430. Bendito sea Dios por esta oportunidad que nos brinda, ¿verdad?, de podernos comunicar con Radio Natividad a través de estos números telefónicos. Quien les va a acompañar en este Santo Rosario, Andreina Camargo, productor nacional independiente y también con el número de certificado de locución 48261 para la gloria del Dios de Israel. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios por creer y confiar en la gracia del Padre Celestial. Situaciones todos los días. Solo depende de nosotros darle la gloria y la bendición al Dios de Israel. En nuestras condiciones las colocamos ante el altar del Señor y también ante los pies de la Santísima Virgen María por medio del Santo Rosario. Ave María purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. A mí confío plenamente en que Dios todo poderoso me conceder el perdón de mis culpas y confío plenamente en que no me deje caer en la tentación. Sin embargo, coloco mi mayor empeño para no caer ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra y de omisión también. Por ello digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hoy vamos a contemplar los misterios gloriosos y para ellos ya tenemos a un oyente en línea a través del 0276-343-1662. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andreina? Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Laura. Ah, la señora Laura Chacón. Chacón de Rojas. De Rojas, desde Palmira, municipio Huásimos. Muchísimas gracias, señora Laura, por comunicarse con nosotros. Pues me encuentro bien. Gracias a Dios, bendito Dios, con la fe puesta en el Dios Creador. Bueno, los misterios, pues son gloriosos y nuestras intenciones nos unimos a la petición del Papa, a la petición también de nuestro monseñor obispo de la diócesis de San Cristóbal y también de todas las diócesis, también de todos los sacerdotes religiosos, también de todos los laicos. Y vamos a ir centrando a cada uno de todos los oyentes, sí, a cada uno de todos ustedes, sus propias intenciones y peticiones. El primer misterio glorioso corresponde a la resurrección del Señor Jesús. Cuando desee, señora Laura, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hasta en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordio. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José, castísimo esposo. Ruega por nosotros. El rosario de María, no libre de todo mal, alabemos noche y día a nuestra Madre Celestial. Amén. Oh, Jesús mía, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Señora Laura, por comunicarse con Radio Natividad a través del CO2-76-343-1662. Y también por participar en este momento, a esta hora, bueno, en el Santo Rosario en vivo. Bendito sea Dios. Gracias, Señora Laura. Y gracias a todos ustedes, estimados oyentes, que están en la sintonía y que ya han marcado a través del mismo número telefónico. El segundo misterio glorioso corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. ¿Con quién tenemos la oportunidad de compartir este segundo misterio? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Gracias, Señor Alejandro. Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad, por tomarse unos minutos para, bueno, hacer la oración del Santo Rosario y elevar al Padre nuestras intenciones. Amén. Señor Alejandro, cuando desee con el segundo misterio glorioso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, ampara a Nuestra Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Y dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Muchísimas gracias Señor Alejandro De verdad por comunicarse y compartir con nosotros Este segundo misterio glorioso Con a través de Radio Natividad Y en este mes del Santo Rosario Y en este mes de la Santa Palabra del Señor La Biblia Pues vamos a colocar en este tercer misterio glorioso Esa disposición nuestra Esa disposición nuestra para hacer el Rosario Para quienes no tenemos el hábito Esa disposición nuestra para incorporar en el Santo Rosario A todas las personas que nos llaman para pedir oración A quienes ya tenemos el hábito Y esa disposición de leer la Palabra del Señor Un capítulo cada día Bendito sea Dios por esa oportunidad Bueno, tenemos llamada a través del 0276 Buenas tardes Sí, buenas tardes Bienvenida a Radio Natividad Gracias mi amor ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Flor, desde Colón Ay, qué bien Desde Colón Desde nuestra querida zona norte Del estado Táchira, Venezuela Para el mundo entero Gracias Amén Concédeme unos segundos Para decir el mensaje que ha llegado a través del 027 0424 Tan linda, gracias Buenas tardes Con la intención del Santo Rosario Para mis padres Ángel Elfidio Alviares A sus siete años de partida Y María Melanía Melanía de Alviares A sus cuatro años de partida Bendito sea Dios Amén Y así como ellos Pues entonces, bueno Vamos a colocar a todos nuestros queridos familiares Amigos Nuestros hermanos Hermanos también de la fe Que han partido y han retornado nuevamente a la casa del Padre Celestial Amén Amén Y también la intención Que en este momento Cada uno De todos los que nos están escuchando Tienen En su corazón En su pensamiento Así es Amén Eso que usted le mueve a buscar la gracia del Padre Eso en el tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo Sobre el Colegio Apostólico Padre nuestro ¿Me empieza? Sí señora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga fe su voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Señor De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las muertes, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las muertes, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las muertes, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a todos todavía. Ya, ya llegamos a gloria. Gloria al Padre, a Dios y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original, concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, esta infinita misericordia. Amén. 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 En vos confío. En los inmaculados corazones de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Nuestra Santísima Virgen del Santo Rosario. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Claro, estamos en el mes del Santo Rosario y en el mes de la Santa Escritura. Bendito sea Dios por ello. Bueno, también en este misterio habíamos tocado sobre los hermanos que se encuentran o que han retornado a la casa del padre y también en este misterio pues vamos a incorporar al señor Juan Reyes que hoy justamente hoy ha retornado a la casa del creador. El señor Juan Reyes bendito sea Dios el papá de la señora Morela Reyes bendito sea Dios por ello aunque nos duele la partida pero reconocemos que se encuentra dentro de la casa del padre celestial que ya el padre le llamó a su presencia y le dijo ven y bendito sea Dios porque bueno por todo lo bien que hizo durante la vida durante la existencia también de nuestros familiares de nuestros amigos. Concédele señor a ellos a todos ellos el descanso eterno y que brille para todos ellos la luz perpetua que descansen en paz. Amén. El cuarto misterio glorioso tenemos llamada a través del 0276 343 1662. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Sí, para participar en el cuarto misterio. Cuarto misterio glorioso la asunción de nuestra señora a los cielos. Sí, señora. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Ida Pérez. ¿De? De Pueblo Nuevo. Ah, de la zona metropolitana. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias. Inicio. Sí, señora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, como era en el principio, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El Rosario de María, no libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Muchísimas gracias de verdad por comunicarse con nosotros y hacer este Santo Rosario. Sus intenciones, las nuestras, de todos los oyentes, a los pies de la Santísima Virgen María. Y luego después de la Santa Eucaristía, que en breve también se transmitirá por Radio Natividad. El quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias. Amén. Vamos a continuar, ¿sí? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sí. La salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. De a doctor José Gregorio Hernández. También ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por haberse comunicado con nosotros en este quinto misterio. Y por aquí estamos recibiendo todos los mensajes. Y también, pues, nos estamos uniendo en oración con cada una de todas las personas que nos escriben a través de el 0424 704 14 30. Bendito sea Dios por ello. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamiento, de palabra y de obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamiento, palabras y de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios amén. Amén. Ahora, muy bien. Bueno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de todos nosotros. Dios, Hijo redentor del mundo. Ten piedad de todos nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría. Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Profetas, Reina de los Patriarcas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Juega por nosotros, Reina Asunta a los Cielos, Juega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Juega por nosotros, Reina de la Familia, Juega por nosotros, Reina de la Paz, Juega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Vempia y misericordia a todos nosotros en el mundo entero, Señor, Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades, Antes bien, Líbranos de todo mal y peligro, O Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, Dignos de alcanzar y gozar, La promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo, Ahora y para siempre, Amén, Oración, Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén, Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en las aculatorias y en las letanías, Todavía hay oportunidad para que usted se comunique a través del 0276-343-1662 y participar en vivo en el Santo Rosario por medio de la oración a la Madre Celestial, Por esas intenciones que nos han surgido mientras hemos recitado el Santo Rosario, Mientras hemos meditado el Santo Rosario, Quizás también mientras hemos pensado en nuestras condiciones, En nuestras necesidades, En nuestras súplicas, En nuestras intenciones, Y también en nuestros agradecimientos, Darle gracias al Padre, Al Dios Celestial, Al Dios de Israel, A nuestro Señor Jesucristo, También a la Santísima Virgen María, Por respirar, Por vivir, Por estar aquí presente, Pues poder compartir, Poder tocar, Poder palpar, Poder ver y disfrutar de todas las maravillas que el Señor nos ha dado, Debemos ser libres, Y por ello, Pues debemos darle primeramente la grandeza al Señor y reconocer en que fallamos, Para luego decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque yo sola o yo solo no puedo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de piedad y misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues Señora, Abogada nuestra, Vuelve a nosotros, Esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las promesas y gracias, De nuestro Señor Jesucristo, Amén, Ave María Purísima, Sin pecado, Original, Concedida, Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Libranos Señor, Dios nuestro, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Gracias, De verdad, Estimada audiencia, Querida audiencia de Radio Natividad, Gracias por confiar en Radio Natividad, Gracias por, También tenernos presentes, En sus propias oraciones, Gracias por, Continuar día a día, Escuchando la voz de Dios, A través de Radio Natividad, Llegamos, Bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección, De la administradora, Virgen María de Jerusalén, En los controles, Nuestro amigo y servidor, Abraham Pereira, Que de verdad, Gustosamente, Ha recibido los mensajes, Y las llamadas, Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo, Productor Nacional Independiente, Y también con el número de certificado de elocución, 48,261, De la Universidad Central de Venezuela, Bendito sea Dios, Que no desvía nuestras súplicas, Y que no aparta de nosotros su amor, Salmo 66, Verso 20, La gracia del Padre Celestial, Permanezca con cada uno de todos nosotros, Amén. Amén.